Metro Gold Windmayer Tal vez si te menciono el nombre de esta compañía de producción no te suene de nada, pero de seguro te sentirás familiarizado con este león y su majestuoso rugido. ¿Cómo no recordar este león rugiendo al inicio de una serie o película? Pero alguna vez te has preguntado, ¿cómo grabaron esta escena? Ya que tanto como el cartel y el león son reales. En internet ha estado circulando esta imagen, donde se puede ver al león amarrado de todas sus patas e inyectado con una especie tranquilizante, diciendo que así fue como se grabó la escena del rugido del león. Mucha gente se creó esta farsa y juzgaron a la compañía de producción Metro Gold Windmayer de abusadores, pero al final esta imagen es una farsa, como una más del montón que circula en la web. La imagen anterior fue editada con Photoshop, a continuación la imagen de verdad. Esta es la imagen de verdad, la cual se trata de un león que está en medio de un examen médico. Esta imagen fue editada con Photoshop, se cambió el escáner por el cartel, lo cual hizo creer a la gente que se trataba del león de la compañía. Así es como de verdad se grabó el rugido del león. Este león se llamaba Jackie y adoptaron su jaula para la grabación. Dale like y suscríbete para más videos como este.